Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar todas las cosas divinas Defender el lugar, tienes que hacerte valer No sos un trapo de piso Hoy elegís un país, podés cambiar este gris Ahora no lo haces más Es el momento mi amor Es un momento crucial Hay que salir al sol Yo no me banco el dolor Que me cargan en la espalda Despiértanse de una vez y no me hagan a mí Sentirlo que no se bancan Conectense de una vez Y van a ver que es posible Despiértanse de una vez Algo hay que volver a hacer en este puto lugar Bancando a Cristina Bancando al proyecto nacional Para todos, para todas Acérquense De River, de Boca, de Mandiju, de quien sea Día del niño, la cámpora, Zabaleta Porque los únicos privilegiados son y serán los niños Conectense de una vez Y van a ver que es posible Despiértanse de una vez Algo hay que volver a hacer en este puto lugar Alguna vez en la vida, amor Vamos a volver a hablar Vamos a volver a hablar Hay que volver a empezar Hay que volver a soñar Hay que volver a sentir Que no se puede vivir Sin el sapo que a besar El odio me hace sentir A los retinos de siempre Pero yo puedo cambiar El odio por libertad También me asusta y me pierde Hay que salir a pelear Hay que salir a luchar Hay que volver a encontrar Todas las cosas divinas Y defender el lugar Hay que volver a estar ¡Sali! ¡Sali! Para los que no la conocen, la compañera es candidata a presidente por la lista Azul y Blanca. Es la candidata a presidente por la Villa 21-24. Entendemos que estos procesos se tienen que dar en todos los barrios. El poder no es malo cuando se consigue dignidad para la gente. La compañera está acompañando este proceso y se presenta en elecciones. En Zabaleta debería pasar lo mismo. No tengas miedo, no tengamos miedo. Es porque todos podemos construir un barrio mejor para todos. Es muy feliz día del niño y de la niña. Que sean felices siempre y cuentan con nosotros para todas las batallas que haya que dar. Muchas gracias a todos. Sigan disfrutando. ¡Vamos!